En este momento hemos liberado unos quirquinchos, quirquinchos bolas y un quirquicho más grande que se llama gualacate, un halconcito colorado y unos lagartos, unos reptiles que son conocidos como caraguay. Los ingresos de animales a la reserva son producto, en su mayoría, de contactos que estos animales tienen con el hombre. Por lo general su contacto siempre es negativo y los animales que ingresan son animales heridos por disparos o animales que son capturados y sacados del nido o comprados como mascotas. En la reserva existe un plan de rehabilitación y en ese plan de rehabilitación como etapa final está la liberación. Pueden ser enfermedades infecciosas, pueden ser parasitarias o lo más común lamentablemente son traumatismos, son animales que generalmente llegan traumatizados. El primer momento siempre es evaluar al animal y de ahí empezar a sacar conclusiones y a agramar de qué manera va a ser toda esa rehabilitación. En general lo que más se reciben son aves y después también mamíferos como pueden ser en el caso de quirquinchos, eventualmente comadrejas, un oso melero, zorros, gatos, también gatos silvestres como puede ser yagorundí o como puede ser gato monteso. Siempre lo que se recibe son los animales que viven, en este caso en la provincia de Tucumán, en los diferentes ambientes. En realidad los animales nativos de la zona son los que aparecen siempre en la reserva. Esta bolsa es fresca, tiene papeles adentro, es cómodo, ellos son animales de hábitos nocturnos por lo general, van a oscuras, la bolsa respira y es cómodo de llevar. Todo el proceso de liberación es muy largo de acuerdo a lo que el animal tenga y la liberación en sí después es también otro proceso complejo porque se tiene que elegir el lugar de liberación, la época de liberación, hay que ver variables no solamente ecológicas y biológicas de los animales sino también meteorológicas para la liberación. A veces en gran parte de estos animales que ingresan no pueden volver a la naturaleza y por eso por ahí el mensaje es que los animales silvestres, en realidad son animales silvestres, no deben comprarse ni noros, ni tortugas, ni pájaros para tenerlos en jaula. Para eso existen las mascotas convencionales que son perros y gatos y que bueno, que los animales silvestres tampoco se deben dañar con ondas, ni con rifles, ni dispararle a águilas, halcones porque de alguna manera cumplen un rol ecológico en la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!